y de paso los espero en el flex fitness a todas esas chicas que quieren ponerse violentas que quieren mejorar su cuerpo a fin de año ponerse tuanes para el vestido y la ropa me entienden lo que les digo los espero en el flex fitness ya saben cuál es la dirección si no busquen flex fitness de tele o pregunten a alguien todo el mundo conoce ahí y si no me escriben allá abajo yo le digo dónde es y nos vemos por ahí what's going on youtube it's your boy 8a trainer here one of the greatest of all time hoy les traigo un vídeo que les digo donde yo los quiero que ustedes escojan los ejercicios que quieren realizar en su rutina ok así que les voy a dar opción el grupo muscular que voy a mostrarles como como lo trabajé hoy es hombro porque hombro que pues ahí va al suave al suave y espero que ustedes si están entrenando conmigo vayan obteniendo buenos resultados ok entonces les decía que en hombro antes que antes que nada quiero que ustedes entiendan algo el hombro tiene tres caras que hombro anterior hombro medio y hombro posterior sólo con eso déjenme decirles ya se imaginarán cuántas variantes cuántos ejercicios pueden haber por existir más los que uno se inventa no tiene lo que les digo entonces yo les propongo una serie de ejercicios pero a esos ejercicios ustedes van a escoger uno dos máximo ok entonces vuelvo y repito uno o dos máximo ok entonces vamos al vídeo nos fuimos ok el primero tres ejercicios enfocado al hombro medio ok entonces como les decía van a escoger uno máximo dos ok el primer ejercicio es un upright rows y también ya saben ustedes me tiró mi pre-workout ya saben ustedes que este pre-workout llevaba 5 gramos de creatina también ya les explicado para qué bueno entonces el primer ejercicio es upright rows levantamiento al mentón en polea con barra recta con barra plana se los recomiendo que lo hagan así de 12 a 15 repeticiones así me van a trabajar ahí segundo movimiento que les propongo para trabajar siempre el hombro medio ok imagínense uno que es básico es fundamental en la rutina de hombro imagínense lo cual cual vuelo con mancuernas ese ese es como digamos la base fundamental para el hombro medio es un ejercicio que es importantísimo buenísimo en la activación ustedes pueden notar ahí en el vídeo pueden notar ahí que se mire la activación bastante del hombro que me he preocupado bastante por desarrollar esta parte así que ustedes pongan la esa zona la media porque es la que nos da un hombro grande ok tercer ejercicio que les propongo upright rows pero ahora con barra libre y ustedes van a decir pero cuál es la diferencia la diferencia es abismal se siente la activación ambos tienen ventajas que son buenísimas para el delto y de medio ok entonces ahí están los tres primeros ejercicios antes de todo antes de todo de pasar a los otros 3 de en su like su comentario apoyen el canal ya saben lo que les digo ahora nos vamos al hombro posterior un hombro posterior ya saben ustedes que es fundamental para que el hombro se mire grande se mire hermoso se mire elegante se mire bestial y lo que queremos entonces el primero es unos cómo seguir cómo sería este movimiento unos puede ser unos pek de ok uno no sé como elevaciones ok pero quiero quiero que se fíjense en algo fíjense ahí como como cojo yo la pelotita ok generalmente todas las pueblas tienen una pelotita que es protector ok la la toman ahora importantísimo es que el codo si no vieron bien regresa en el vídeo el codo está flexionado no lo pongo recto totalmente ok es importantísimo de esta forma ustedes pueden cargar muchísimo más peso puede activar muchísimo más el hombro posterior practiquenlo de esta manera ok piense bien o semi flexionado ok semi flexión con un buen peso buen peso perfecto acuérdense que la mano tiene que estar a la altura de la cara ok eso es importante van a andar de 12 a 15 repeticiones cuatro vueltas perfecto ok ahora un ejercicio que aparentemente parece un invento aparentemente es una locura pero se los propongo es un vuelo posterior pero acostado en una banca ustedes van a decir cuál es la diferencia de hacerlo de pie prueben lo yo puedo decirles cuál es qué es lo que yo siento la diferencia que yo siento pero si ustedes no lo practican no se van a dar cuenta cuando ustedes están de pie el peso lo jala mientras que si están en el suelo ok todo el esfuerzo lo van a realizar netamente con el hombro posterior prueben de esta manera segundo ejercicio ok otras 12 o 15 repeticiones tercer ejercicio que ustedes ya saben ya saben ya saben van a escoger uno o dos uno o dos no los tres completos ok entonces este es otro vuelo otro vuelo ok para el hombro posterior pero ahora con la polea en el más abajo muchísimo más abajo me van a contar me van a contar si practican estersis ahora lo importante aquí ojo al vídeo es que el codo aquí está más recto acuérdense que cuando estábamos con la polea alta el codo era flexionado y cuando está con la polea abajo el codo es recto ok tengan en cuenta eso entonces de ahí escojan sus dos para el hombro posterior y ahora nos fuimos al hombro al hombro anterior aquí sólo es un movimiento que son unas elevaciones con mancuernas pero tiene tres variantes ok primero trabajamos individual ok individual siete repeticiones aquí siete repeticiones aquí luego de ahí pasamos una y una ok una y una una y una hacemos 14 repeticiones que serían siete por lado sí espero que me vayan explicando por último hacemos otras siete repeticiones con ambas mancuernas ese ejercicio está brutal garantizado la activación del hombro todavía lo han hinchado y eso que dice hace como unas seis horas atrás ok entonces vuelvo y repito 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 primero trabajamos individual siete repeticiones aquí siete repeticiones aquí luego vamos a ir intercalada ok intercalada van a ser 14 7 repeticiones a un lado siete repeticiones al otro lado por último hacemos siete repeticiones con ambas mancuernas brutal es como que como que hicieran tres ejercicios uno solo me entienden entonces esa es toda la rutina eso es toda la rutina que le propongo ya saben de este hombro medio y hombro posterior escojan dos y dos y en el hombro anterior nos quedamos con ese solo movimiento pero que tiene tres variantes en uno solo está brutal y que nada pues que le digo de su like a fue el canal ayudenme a compartir el vídeo y ya saben si están entrenando conmigo con un show a trainer con un of the greatest enfoca ahí de paso los espero en el flex fitness a todas esas chicas que quieren ponerse violentas que quieren mejorar su cuerpo a fin de año ponerse toanes para el vestido y la ropa me entienden lo que les digo los espero en el flex fitness ya saben cuál es la dirección si no busquen flex fitness tele o pregunten a alguien todo el mundo conoce ahí y si no me escriben allá abajo yo les digo donde es y nos vemos por ahí y